Hola que tal y bienvenidos a esta cuarta clase de estos tutoriales básicos de Level Studios. Bueno, ya en esta parte vamos a empezar a crear nuestro proyecto definitivo de la clase. Para ello primero tenemos que empezar con el orden. Para ello tenemos que crear una carpeta en nuestro computador que la podemos llamar tutorial básico ZBrush Level Studios. Dentro de ella tenemos que crear subcarpetas. Tenemos que empezar a trabajar organizadamente y no crear todo en el escritorio, dejarlo por allí con cualquier nombre. Siempre debemos, cuando trabajemos en 3D, de trabajar con nomenclatura adecuada. Por ejemplo, estas subcarpetas, cada una tiene una nomenclatura de lo que va a contener. Por ejemplo, ZBrush. Aquí voy a guardar mis archivos de ZBrush. En los renders voy a hacer los renders finales para precomponer. Referencias del modelo, pues en este caso no tengo muchas referencias, solo tengo una, que es esta, que pueden ustedes descargar también de aquí de la página de Level Studios. También la voy a dejar como enlace desde este video para que descarguen esta imagen o simplemente desde aquí, voy a dejar un momentico ahí. Pueden pausar el video y simplemente hacer una captura de pantalla. No necesita que sea en full resolución la imagen, simplemente necesitan que este, que se vea las principales partes de este modelo. Así que, pues de aquí pueden tomar una captura de pantalla y trabajar con ella. No necesitan descargarla ni nada. Este proyecto, vamos a hacerlo, vamos a hacer este personaje 3D. Es muy básico, pero contiene todo lo que necesitamos saber de ZBrush para arrancar con nuestros proyectos. Entonces, este voy a dejarlo por allí y voy a crear una carpeta también que se llame PSD, donde voy a crear mis archivos. En fin, para cada cosa voy a crear una carpeta distinta. Entonces, vamos a empezar. Tengo mi espacio de ZBrush y voy a empezar a trabajar con ZEsferas. Recuerden que como una de las formas de creación de ZBrush, pues ZEsferas. Voy a darle clic aquí en esta S de color naranja para abrir la herramienta de ZEsfera. Voy a darle clic, un solo clic. Luego la arrastro, así, en tamaño promedio, y le doy Edit. Ahí está. Ahora puedo ver mi esfera en 3D. Fíjense que hay momentos donde se ve esto raro, estas líneas así que no convergen en ningún lado, sino que están totalmente paralelas. Eso es porque tengo desactivada la perspectiva. Este botón de aquí. Este botón de aquí me permite ver mis objetos en tres dimensiones con punto de fuga o con perspectiva o sin ella. Fíjense que aquí se vería totalmente plano el modelo. Esto nos sirve para cuando trabajamos con referencias, justo como lo vamos a hacer ahora. Ahí también tenemos este botón que se llama Floor Grid, que es este, es esta grilla que nos aparece aquí en el piso. Se llama Grid o la referencia de piso que tenemos. Podemos activarla o desactivarla a través de este botón que tengo en la parte de acá. Vamos a dejarla activa. Ahora bien, cuando hicimos esos monigotes anteriormente trabajamos a la loca, sin ninguna referencia de nada. Para trabajar ahora vamos a importar esa imagen de ese personajito para poder trabajar a medida. Así que vamos, vamos a ello. Voy a darle en el botón Document. Voy a darle en el relojito que está aquí. Ahí está. Y voy a empezar... No, perdón. Me he equivocado. No es en Document. Es en Draw. Aquí. Clic en Draw. Y bueno. En la parte de abajo de Draw, tengo un menú que se llama Front, Back, Up, Down y Left and Right. Estos tres menús que tengo acá. Me sirven para poner imágenes de referencia en el fondo para poder trabajar como si estuviera calcando o copiando. Entonces voy a poner una de frontal. Voy a desplegar esto que se llama Front. Y ahí está. Tengo un botón que se llama Map 1 y Map 2. Voy a darle clic en Map 1. Ahí está. Y me aparece una lista de texturas en la cual no está incluida la textura que yo necesito. Para eso voy a tratar de traerla con el botón Import. Ok. Voy a buscarlo. Tengo un escritorio. Tengo esto. La carpeta. Y dentro de la carpeta tengo la carpeta Referencias. Que ahí está. Entonces, Blueprint Formals. Y voy a darle a Abrir. Y voilà. Ahí está. Pero ahora tengo un problema. Yo necesito que el centro de mi esfera sea el centro de este personaje. Entonces, para eso necesito acomodar esta imagen. Entonces, para eso voy a ir donde dice Ajustar o Adjust. Ahí. Y oh, esta imagen está inmensa. Está muy, muy grande. Y ahora lo que necesito hacer es empezar a cortar esta foto que tengo aquí. Vamos a tratar de traerla. Bueno, desde esta esquina, fíjense, puedo coger este cosito rojito y tratar de cortar. Fíjense la distancia que hay desde el final de los dedos. Acá. Fíjense este espacito. Tengo que tratar de ponerlo acá. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, voy a traer esto. Así. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. Sí, está bien. Voy a darle OK. Vamos a ver qué pasa. Y fíjense que ya está mucho más central que como estaba antes. Yo creo que podríamos dejarlo por ahí. Se ve muy bien. Voy a verlo en perspectiva. Y en perspectiva se ve bastante bien. Ahora necesito poner la imagen que va justo al lado de esto. Entonces, vamos a activar el botón que se llama Left and Right. Vamos a Mapa 1 y hacemos el mismo procedimiento. Le damos en importar, traemos la forma y ahí está. Está totalmente de lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero solo dejando la parte que está lateral. Voy a darle en ajustar y voy a hacer exactamente lo que hice antes, pero llevando esto hacia adelante. No sé por qué se ve muy bien. muy grande. No debería ser tan grande. No es necesario que una referencia sea tan gigante como esta. No se necesitan demasiados detalles. Entonces voy a cortarla de la misma forma. Tratar de que la panza tenga esta misma distancia en la cola. Y vamos a ver. Esta es una distancia a ojímetro. Pero no importa. Vamos a perdonarnos estos pequeños detalles. Ahorita que estamos iniciando. Voy a darle OK. Y ahí está. Pero, 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 hay un problema. Resulta que no está concordando del todo este modelo con el que tengo de referencia. Hay unos pequeños problemas. Por ejemplo, este modelo está mirando hacia atrás. Así. Entonces tengo que voltearlo. Para ello, voy a darle en flip. ¡Pla! Ahora está mirando hacia el frente. Y hay un segundo problema. Por ejemplo, si vemos estas líneas que nos sirven de guías aquí. Fíjense, por ejemplo, la línea que pasa por el centro del ojo de esta referencia. Si la seguimos, no está pasando por el centro del ojo de esta referencia. Así que este modelo está mucho más pequeño que el que necesito. Entonces, tengo que ajustar o este modelo o este modelo. Yo preferiría ajustar el modelo lateral para hacerlo exactamente igual de grande al modelo frontal. Todos dos conserven el mismo tamaño. Entonces, vamos aquí a ajustar. Por ejemplo, en la escala. No, 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 no. Escala, escala. Hasta tratar de ver que coincidan con la mayoría de cosas. Por ejemplo, fíjense que ya está coincidiendo aquí en el ojo. En la oreja ya coincide esta parte de acá. Por ejemplo, las manos pues no podemos ver. Aquí ya coincide. Bueno, coincide la mayoría. No es necesario que sea tan exacto, pero ya está. Ya tiene coincidencia bastante alta. Podríamos dejarlo por allí. Sí. Dejémoslo allí. Es más, bajémoslo un poquito. Una escala un pelín más pequeña. Ay, creo que sí. Se me pasó la mano. Parece que sí. No. Sí. Allí, allí. A ver, a ver. Ahí está. Listo. Ahí está. Perfecto. Y creo que nos ha quedado muy bien. Entonces, ya que tenemos todo cuadrado, es hora de guardar. Entonces, recuerden control S y vamos a guardar en la carpeta que se llama Zbrush y vamos a guardar con un nombre apropiado. Entonces, voy a poner Zbrush, voy a poner clase 1, nivel, personaje. Se llama Du. Así. Du. ¿Por qué se llama Du? No sé, pero se llama Du. Ok. Voy a darle guardar fijándome que quede en .ZPR y ahí está. Decía que este Shortcut se va a añadir en Lightbox y no sé qué. Y ahí está. Listo. Ya estoy totalmente listo para empezar a trabajar. Bueno. Otro dato más adicional es que, por ejemplo, esta esfera se ve transparente. Fíjense que puedo ver a través de ella. Eso es porque hay un botón aquí que se llama Fill Mode, el cual puedo manipular para que se vea diferente. En 0 se ve totalmente la esfera sin el fondo. En el 1 vemos la referencia un poquito transparente con la esfera totalmente visible y así. En el modo 2 lo vemos un poquito transparente y bueno. Y en el modo 3 pues ya totalmente transparente con los bordes un poquito opacos. Vamos a dejarla así por ahora. Y vamos a intentar crear la forma básica de este modelo 3D. Entonces, para ello vamos a empezar con la escala. Voy a escalar esta Z esfera así, moviendo hacia abajo. Voy a mover. Algo importante es no perder la simetría del modelo. Voy con X hacia abajo. Así. Que esta sea la panza. Voy a darle en escala y hacerlo más grande. Ok. Listo. Y voy a mover esto hacia adelante. Ops. Con la herramienta de mover. Así. Ahí está. Ahora vamos hacia arriba. Fíjense que el modelo es más achatado que ancho. Entonces, bueno, eso lo podemos corregir después. Simplemente necesitamos un modelo base y no necesitamos que sea exacto. Vamos a crear la parte de arriba así, con otra esfera y vamos a moverla. Vamos hacia acá. Exacto. Ahí queda muy bien. Ahora vamos a crear una esfera aquí en el centro para crear los brazos. De ahí saldrán los brazos. Entonces voy a crear la esfera aquí. Así. Tal vez bajándola un poco más. Así. Y luego vamos a crear aquí los brazos en este punto. De ese tamaño que me dice acá. Y luego voy a moverlo hasta el punto que me dice la referencia. Ahí. Perfecto. Ahora voy a crear una esfera y con shift sostenido del mismo tamaño. Y voy a darle en mover. Ahí está. Así. Está bien. Perfecto. Ahora voy a crear los dedos. Esto puede ser. Vamos a crear los dedos. Entonces tiene uno, dos, tres, cuatro dedos. Voy a crear un dedo por aquí. Entonces con draw. Voy a crear un dedo aquí. Más o menos de ese tamaño. Luego los organizo. Luego otro aquí. Luego otro aquí. Y otro por aquí. Más o menos así. Y ahora voy a empezar a moverlos. Para tratar de que coordinen con la referencia. Así. Y así. Ok. Ahora voy a tratar de que queden. parejos. Este debería ir un poco más abajo. Este debería ir un poco más abajo. Porque es el dedo pulgar. Y ahora voy a crear la extensión de los dedos. Entonces recuerden. Con shift sostenido. Puedo crear el mismo tamaño. Aquí. Aquí también. Shift sostenido. Shift sostenido. Y shift sostenido. Y ahora voy a mover. Este dedo. Este dedo. Hasta donde me dice la referencia. Como les dije antes. No importa que no quede exacto pues a la referencia. Simplemente. Como su nombre lo dice. Es una referencia. Eso lo podemos modificar después. Listo. Ahora necesitamos las orejitas. Vamos a hacer un par de bolitas. Por aquí. En ese sector. A ver. Aquí. Más o menos. Perfecto. Ahí está bien. Y podemos crear otra enzima. Para hacerlas más saliditas. Y luego las modificamos. Entonces. Entonces. Ahora vamos con las piernas. Vamos a crear unas piernas. Draw. Las piernas tienen que ser muy grandes. Entonces. Este personaje. Este personaje tiene unas piernas inmensas. Vamos a tratar de crearlas. Aquí. Directamente. Así. Y a mover esto un poco hacia arriba. Ok. Y de estas mismas piernas. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Otras. Así. De este mismo tamaño. Vamos a mover. Vamos. Estas piernas. Yo creo que deberíamos hacerlas. Un poco más largas. Y después simplemente tenemos la oportunidad de editarlas. No es necesario. Como les digo. Que quede todo exacto. Voy a crear unas rodillas. Allí. Para tener la referencia de dónde van las rodillas. Y las piernas. Y luego eso lo podemos editar. No hay problema. Todo esto simplemente es una mera base. Ok. Ya tenemos nuestra base del modelo. Está perfecta. Está muy bien. Está muy acorde con la referencia. Entonces. Vamos a guardar con control S. Personaje do. Y vamos a ponerle do-2. Para no tener que borrar esto. Por si tenemos que devolvernos en algún momento. Pues simplemente lo tenemos que hacer desde ahí. Le damos a guardar. Y guarda. Ok. Ahora. Ya estamos contentos con nuestro modelo. Ahora vamos a empezar a editarlo. Para ello. Puedo. 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 Darle en Adapt of the Skin. En Preview. Ver cómo se ve. Ahí está. Si su modelo de pronto se ve un poquito más regordete. Se ve diferente a cómo se ve aquí. No importa. Recuerden que es una referencia. Y se puede manipular. Y se puede arreglar. Simplemente necesitamos esta base del modelo para poder trabajar. Listo. Yo estoy contento con mi referencia. Ahora. El siguiente paso es darle Make Adapt of the Skin. Entonces. Fíjense que tenemos uno que se llama Zsfera 1. Cuando yo le de Make Adapt of the Skin. Va a crear uno que se llame Zsfera 1. Y otro que se llame Skin Zsfera 1. El que vamos a trabajar es el que se llama Skin. Ahí está. Tu, tu, tu. Ok. Entonces. Ya tenemos nuestro modelo. Ahora empecemos a mover. Para hacerlo más parecido en la referencia. Para ello. No vamos a subdividir ni nada. Vamos a trabajar con la menor cantidad posible de polígonos. Y fíjense. Activando la simetría. Para que no pase esto. Entonces con X. Activamos la simetría. Y ahí está. Hay un momento donde va a llegar y se nos va a perder la referencia del fondo. Entonces. Para ello vamos a utilizar el botón que les dije antes. Es del Fill Mode. Ponerlo así. Y tratar de rellenarlo. Entonces vamos a empezar a tratar de que nuestro modelo. Ahora sí se parezca a la referencia. Entonces para ello utilizamos brochas como la brocha de mover. Y empezamos a tratar de hacerlo más parecido. Así. Fíjense. Tu, tu, tu. De un lado y luego del otro. En este caso tengo una discordancia muy pequeña en la simetría del personaje. Puedo arreglarla de la siguiente forma. Fíjense. Voy aquí donde dice Front, Back y puedo moverla en Horizontal, Offset. Aquí. Tratar de correrla. Para que se parezca de un lado y del otro. Así. Y ahí está. Puedo moverla y tratar de cuadrarla muy bien. Aquí puedo dar un poquito de Shift Sostenido para suavizar estas zonas. Aquí. Aquí ya se ve muy bien. La panza. Tiene que ser mucho más panzosa este personaje. Mucho más panzón, 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 panzón y ok. Y aquí vamos a subir esto. Aplanándolo poco a poco. Del lado también. Y hacer que se parezca cada vez más. Ok. Fíjense la referencia lateral. Voy a hacerlo más panzón. Este personaje es mucho más panzón. Es como esas peras de entrenamiento para niños. No sé si se acuerdan en Kung Fu Panda. Que salió una esfera. Una pelota de entrenamientos para niños. Y Poe la golpea y luego ella rebota y lo golpea. Fue algo gracioso. Bueno. Es más o menos esto. Esto mismo. Ah, ok. Seguimos suavizando. Suavizando con Shift Sostenido. Suavizamos, suavizamos, suavizamos. Suavizamos y ponemos la esfera. Como debe ser. Fíjense que ya se aparece muchísimo más. Cada vez se está apareciendo más. Con cada pincelazo que damos se aparece mucho más. Ok. No se frustren si de pronto no sale tan igual como ustedes ven. De pronto yo lo hago ver muy fácil. Pero es porque yo ya llevo tiempo trabajando con este programa. Entonces se me hace fácil manipularlo. Pero de pronto al principio cuesta. Pero no se preocupen por eso. Aquí con un poco de Shift Sostenido. Estoy haciendo que los brazos sean un poquito más delgados en esta zona. Así. Y conserven esto. Esta forma de aquí. Y luego. Con un poco de Shift Sostenido por aquí. Trato de hacer más llevadero a esta zona. Y luego trato de compensar. Porque esta parte de aquí viene unida. Entonces aquí vamos a tener un pequeño inconveniente. Pero nada grave. Ahí está. Listo. Yo creo que ya está muy bien cuadrado. Vamos a corregir un poco los dedos. Que sean un poquito más popochos. Los dedos más popochitos. Paso. Exacto. De lado no tenemos referencia. Pero entonces. Simplemente vamos a tratar de llevarnos. Irnos por el instinto. Y ahí está. Listo. Tenemos la primera parte de nuestro modelo. Que creo yo. Que nos está quedando muy parecido. Al de la referencia. Espero que ustedes también. Les esté pasando lo mismo. Y si no. Pues no se preocupen. Que. Esto. Siempre pasa. Siempre. No da igual. A como lo vemos. Pero. Con una práctica. Se llega a ser. Muy bueno en esto. Listo. Voy a dejarlo así. Continuaremos en el. Siguiente video. Donde empezaremos a dar detalles. A nuestro personaje. Ok. Entonces. Nos vemos en la próxima clase. Así.